Distintos grupos de ingenieros, grupos inmobiliarios y ambientalistas se han pronunciado ante el incremento poblacional que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, Sedatu, estimó para los municipios donde pasará la magna obra federal, el Tren Maya. El escenario estratégico prevé que la población tenga un incremento de 220.000 personas hacia el 2050, lo que significa que los habitantes de los municipios crecerán hasta un 168%. Expertos y especialistas, quienes han participado como consultores en varios trabajos de investigación sobre el crecimiento poblacional de la península de Yucatán, afirman que los municipios no están listos para recibir a tantos habitantes en un lapso de 20 años, como lo advierte el análisis elaborado por la Sedatu. En los análisis, no se ha considerado el municipio de solidaridad, pues ya no tiene predios disponibles dentro de la mancha urbana, pero toda su periferia está rodeado de asentamientos irregulares donde vive el 20% de su población. Ante ello, le hacen un llamado a los gobiernos locales, pues necesitan poner orden en sus respectivos programas de desarrollo urbano para atender primero a los asentamientos irregulares, aunque esto genera un gasto excesivo de recursos que no están dispuestos a invertir. Con edición de audio de Alejandro Lazo para Notivision, Saúl No.